Hoy le vamos a hacer justicia a uno de los personajes más queridos de los Sims 4, Johnny Cess. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Yo estoy muy emocionada por el nuevo pack de caballos que va a salir en un par de semanitas y aunque hace pocos vídeos que construí en Oasis Spring, estoy muy motivada con los mundos desérticos porque la verdad es que me gustan mucho y como solo hay dos en todo el juego, tengo mucho mono de estos paisajes. Por si no sabes quién es Johnny Cess, es este muchacho de aquí y es muy querido en los Sims 4 porque es el renegado de los del Solar. Esta es una de las familias más conocidas de... son gente con mucho dinero. Johnny es diferente a su familia ya que él quería ser humorista, dejó los estudios y debido a esa decisión su familia lo repudió. De hecho, no tiene ningún tipo de vínculos en el mundo, vive aquí medio abandonado en una caravana con muy poquito dinero y luchando por su sueño de ser humorista. Como tiene esta historia así, un poco de abandono familiar, escasa de recursos y demás, tanto a mí como a muchos simmers nos encanta jugar con él y darle una vida mejor. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a coger tu caravana y la vamos a reformar. Esto va a ser un vídeo de reforma en la que no va a haber ningún tipo de limitación, ni de número de objetos, ni de packs, ni nada, porque quiero darle a este sim realmente una casa que sea un hogar para él. Como puedes ver, es un solar inmenso, sin embargo, Johnny Cess tiene esto. La forma va a ser exactamente la misma y lo único que va a cambiar son los muebles y el exterior. Para respetar la forma de la casa, no pienso tocar las paredes principales ni nada de eso, pero sí quiero hacerle un porche un poquito más grande, cambiar la ventana, paredes y cimientos. Me he comprado el kit de industrial y es uno de los motivos también por los que me apetecía hacer la casa de Johnny Cess. Y ya sabes que a mí los conceptos abiertos me encantan, así que utilizaré la puerta del kit que viene así totalmente abierta y ventanas más granditas. Y no sé, creo que voy a cambiar las ventanas que tenía del kit para hacer una combinación entre esta de Mosquino y esta de Años High. Creciendo en familia, tiene un papel de pared que me parece súper bonito y siempre me olvido de utilizar. Bueno, la verdad es que todos son súper lindos porque este está chulo, este también. De momento así estaríamos con la casa. No estoy muy convencida porque no estoy tan acostumbrada a utilizar tonos grises. Yo soy mate marrón. Y sí, yo creo que voy a tirar mejor por los marrones ya que me pegan más en el entorno. Me gusta esta combinación que he hecho de ventanas de escapada en la nieve con el detalle este del kit de Oasis en el patio. Aprovecho también vida isleña que tiene estas ventanas con rejilla para ponerla por este lado. Y lo mismo para la parte delantera. Y yo creo que ahora la estructura de la casa ha mejorado bastante, ¿no? Simplemente cambiando los colores y las ventanas y puertas parece otra. Quería que el tejado fuera una clarabollada normal, pero no sé por qué no estaría funcionando en este solar. Así que nada, a falta de eso. Bueno, son los cristales estos de vida isleña para darle ahí la luz que estamos buscando. Si lo hago un poco más grande, solo tendría que utilizar uno. Ahora sí estoy satisfecha. Acabo de extender el tejado de cristal para hacer un porche cubierto. Y aquí pondré algunos objetos. La basura por este lado escondida y el correo aquí. ¿Qué vamos a hacer con esta barbaridad de espacio? Pues voy a poner los trucos que siempre te enseño. Para activar el modo de depuración, quiero buscar del pack de Stranger Bill la vegetación de este modo. Porque aparte de que es gratis, creo que puede encajar bastante bien con este mundo. Se trata de un clima desértico en el que no me pegan los típicos árboles normales. Aunque aquí hay algunos cuantos. Prefiero inspirarme más bien en el desierto. Y lo que me gusta hacer en el modo de depuración, como no puedo simplemente coger el gotero y clonar. Pongo mucho y después poco a poco lo voy organizando. También aprovecharé los del juego básico, ya que tenemos más tipos de cactus. Y por supuesto, no voy a utilizar todo lo que estoy poniendo. Pero para no tener que estar después buscando. Estas ramitas también me pegan. Y yo sé que ahora se ve un poquito loco. ¡Tengo miedo! Pero como siempre te digo, confía en mí y confía en el proceso. Bidisleña tiene unas palmeras muy hermosas, así que no puedo dejar de poner alguna. Y este tendedero me encanta porque creo que le da un montón de realismo. Así que lo empotro aquí un poquito en los cimientos de la casa, como si fuera parte de la estructura. Y estas palmeras tienen lucecitas, así que también las pondré. Ahora, con todo este desastre que tengo por aquí, voy a ir juntando de un lado y de otro. Para hacer una especie de oasis desértico. Lo coloco súper rápido y te enseño cómo ha quedado el resultado. ¿Te acuerdas cuando te dije que no iba a utilizar todo? Bueno pues, mentiris. Al final me he animado a poner absolutamente todo, excepto una cosa. Un cactus que era muy grande y lo quité. Y ahora estoy poniendo un poco de pintura de terreno. Señalando este camino así, para poner distintas actividades. Por ejemplo, licántropos tiene una cosa que está súper guay. Que descubrí el otro día, ya que estoy jugando con el pack. Y es la guagua esta, que dentro se le puede poner el bar. Me parece que en el medio este queda increíble. Y le voy a poner unas mesas, unas luces y un mini escenario. Para que Jonicef haga sus espectáculos de comedia aquí. Y luego, si es cierto que a lo mejor esta de aquí, la hago un poco más personal. Ya veré de qué forma lo tapo. El círculo este lo aprovecho para poner un poco de suelo. Y no sé, estas de perros y gatos me gustan un montón y no las suelo usar. Creo que pueden quedar bien en este entorno. Pero a lo mejor en otro color, para que destaquen un poquito más del piso. Si tecleo comedia, me sale el micrófono este. Y algunos neones que sabes que me encantan. Así que pondré este para no olvidarme. Unos cuantos libros de comedia también, para que ya los tenga y se ponga a estudiar. Y yo creo que es una forma bastante guay de empezar a hacer comedia, ¿no? En vez de ir por los restaurantes, pues te pones aquí en tu casa. Montas tu pequeño bar. No sé, me parece que si alguien puede hacer esto, yo ni sé. Creo que continuaré el caminito por aquí para ponerle unas cuantas luces exteriores. Y me gustan muchísimo estas del kit de Oasis de Patio. No sé por qué se ven así. Qué raro. Pues nada, pondré estas del juego básico. Uy, no sé por qué está haciendo esto, pero no pasa nada. Porque voy a aprovechar los huequitos que tiene la luz para poner una vela. Unos farolillos en el centro de la mesa. Así se vería al atardecer y así en la noche con las palmeras, con la luz. Precioso. Lo que siento que igual está un poco oscuro. Así que encima del micrófono pondré esta luz muy chiquitita para que no se vea. Esconderé algunas más por donde están las plantitas para que no se vea tan oscuro. Y listo. Ahora, para la parte esta de aquí. No sé si vallarlo o dejarlo abierto. De acampada tiene unas vallas que son curvas y que creo que pueden quedar un poquito mejor. La voy poniendo así poco a poco hasta este lado. Me parece una buena forma de delimitar lo que sería la parte privada de Yoni sin gastar dinero en la valla. Y con un toque rústico. Y como esto es de modo depuración, pues en verdad no necesita puerta para entrar porque los sims la atraviesan directamente. Ahora, ya que estamos con el filtro de acampada, puedo aprovechar para poner algunas cositas como el juego este de tirar la herradura. Una guitarra, la nevera esta. Por supuesto, una hoguera no puede faltar. Esta alfombrilla de picnic con algunas cosas también necesarias para hacer el picnic. Luego alrededor de la hoguera voy a poner algunos troncos. O bueno, estos son más bien piedras para cuando Yoni viene con sus amigos y hace sus hogueras. Unas sillitas plegables. Aunque bueno, veo más a Yoni usando estas en otros colores porque tienen swatch más graciosos. Como estos de las ranas, por ejemplo. Esto igual así mejor para que la nevera siga siendo funcional. Una mesa de picnic también con un farolillo. Y el juego este de picnic me parece excesivamente grande, así que lo hago un poco más pequeño y lo pongo aquí. Dos jardineras para poder plantar algo. La guitarra aquí al lado de la hoguera. Y no le voy a poner una piscina como tal, pero sí le podemos poner un hidromasaje. Para que tenga como refrescarse cuando haga mucho calor. En vez de tumbonas estoy poniendo unas toallas de playa. Un observatorio. Aunque igual me pega más en el estilo el de licántropos. Este observatorio de licántropos. Y yo creo que para acabar en este hueco de aquí pondré algo de deporte. Ya sabes que este de licántropos me encanta por la estética esta de los parches. Y así como si estuviera reciclado. Y me gustaría poner también un equipo de música. Creo que lo de la herradura lo voy a cambiar a este lado. Y así está lo de deporte o actividades de este estilo. Todo en esta zona de aquí. Lo de relajarse en este hueco. Y comer y todo eso. Por cierto me falta poner una barbacoa. Que ahora la pongo. Pero en este huequecito de aquí voy a poner un puesto de música. Y la pista de baile de cartón. Pero yo no sé. ¿Qué le pasa al terreno? Bueno parece que aquí si lo puedo poner. Con la barra de bar tendríamos nuestra zona de baile también. Y voy a poner unas tumbonas. Lo siento pero es que me dan la vida. Y no concibo esta zona sin unas tumbonas. Un poco de pintura de terreno por esta zona. Y lo último que me falta es poner algún tipo de hierbita más. Para que no se vea tan vacío la parte esta de aquí. Más piedras. Y estas son las hierbas a las que me refiero. O sea un poco esparcidas por aquí y por allá. Incluso un poco fuera del terreno. Para seguir conectando la casa con el entorno. Y como me temía se ve un poquito oscuro. Así que una luz por aquí. Otra por aquí. Y algunas más por este lado. Justo en este centro no voy a poner nada. Porque como la hoguera se enciende y da luz. Pues para no quitarle tampoco su encanto. Y con esto habríamos terminado el exterior de la casa de Yonises. Que fíjate si era grande el solar. Que mira todo lo que le hemos puesto. Le hemos puesto un bar. Una zona de hacer comedia. Esto aquí para hacer picnic. La barbacoa. Menos mal que me di una vueltita para ver que estaba todo. Porque es que voy a poner esta aquí en medio. Así un poco desgastada. Y ahora sí que sí. Este es el exterior. Tiene un montón de cosas para hacer. Para estar con sus amistades. Deporte. Aire libre. Desconexión. Fiesta. Lo tiene todo. Y ahora vamos al interior. Que también necesita bastante amor la verdad. Voy a dejar la cocina totalmente abierta. Voy a utilizar esta pared que se llama suelo marciano. La descubrí hace poco. Es súper barata. Y muy de mi estilo. De esa textura que tanto me gusta. De encimeras me voy a ir con las de escapada en la nieve. Que hace un montonazo. Que no las utilizo. Y la decoración la pondré en esta estantería. Me estaba chirriando un poco lo que elegí para cocinar. Así que lo cambio por este del mismo pack. Creo que este suelo de perros y gatos le va mejor. Me gustaría utilizar esta mesa del comedor del Lofi Industrial. Con las sillas a juego. Aprovecho y pongo lo nuevo que vino también con el kit. Este bueno nuevo. Un kit que lleva afuera no sé ni cuánto tiempo. Pero bueno. Yo voy poniendo algunas cositas para poder explorarlo. Y lo que no me convenza. Pues ya lo quito. Estoy viendo un lugar para poner una televisión. Y no sé cuál podría ser. Igual la pongo en la habitación. Y aprovecho el salón para las vistas. El principal motivo por el que me compré este pack. Es por la alfombra. Yo soy muy fan de las alfombras y de los sofás. Si me gustan esos dos elementos. El pack tiene muchos puntos para que yo me lo compre. Probablemente el siguiente kit que me compre. Será el de Maximalista. Porque me parece que también el sofá que viene. Y las alfombras son guapísimas. Unas plantas por aquí. Otra por aquí. Voy a ponerle otro micrófono. Para que ensaye sus números primero aquí en la casa. En vez de ahí en medio de la calle. Y tenga un poquito de intimidad. Muy importante que no se me olvide el fregadero. Y estoy pensando que este de fitness queda bastante bien. No sé por qué. Pero me imagino a Johnny con un gato. Así que voy a poner aquí algunas cositas de los gatos. Como este rascador que es mi favorito. No se me olvide poner la caja de arena ahí. Una camita. El comedero. Y una caja de juguetes. Con algunos como unas pelotas. Y por aquí tirado el plumero. Le puedo poner también algún bicho. Como esta mariposa. Y a pesar de que yo soy una persona a la que le gusta muchísimo. Decorar. Poner un montón de detallitos. Y llenar la casa de cosas. Creo que voy a dejarla un poco minimalista. Y no tan sobrecargada. Sino algunos detalles aquí en esta estantería. Ya que estoy puedo poner unas tuberías en esta pared. No sé si cambiar la mariposa por una ranita. Sí. Yo creo que queda mejor. Y cuando te digo algunos detalles. Me refiero a esas cosas que no pueden faltar nunca en una cocina. Como las servilletas. Un escurridor de platos. Los típicos utensilios para cocinar. Esta vajilla de escapada en la nieve. En blanco liso. Y no sé. A lo mejor una plantita. También se me ha ocurrido poner los típicos cacharros de cocina. Colgando aquí encima. Entonces el ventilador lo muevo al centro. Quito este. Así no está tan cargado el techo. Y aprovecho para poner algunas plantas colgantes por aquí. Yo lo siento. Pero es que son mi debilidad. Algo así sencillo. Me quedaría poner alguna luz. Estas me gustan un montón. Y por cambiar un poco. Luego pongo una de pie. Como esta de Creciendo en Familia. Unos libros en este hueco. Y vamos súper rápido a hacer el baño. Para esta casa me pega los objetos de día de spa. Y no sé si poner este papel de pared con el piso a juego. Yo creo que voy a ir por esta gama. Y algunos detallitos no pueden faltarnos. El jabón. Cepillo de dientes. El albornoz. Y una planta. Como esta del juego básico. También puedo poner una papelera. Y listo. Así habría quedado el baño. Con por supuesto el arenero para el gato. Luego aquí tenemos el dormitorio. En el cual he puesto algunas cosas. Y me apetecía poner esta tele aquí encima. No sé. Igual la pongo. Pero chiquitita. No tiene por qué ser tampoco súper grande. Y estoy pensando que esta cama. La puedo juntar a lo de las plantas. Y hacer como si fuera todo parte de una estructura. En amarillo me mola. En este hueco de aquí podemos poner el carrito de ropa. Cortinas. Estas del kit de oasis. Que son de mis favoritas. Cambio la televisión por esta. Creo que queda un poco mejor. Quiero poner la silla colgante de año high. Aquí pegadita a la ventana. Y para el hueco este. Pongo los libros de comedia. Esta mesa de minicasas. Cabe en el hueco perfectamente. En este recolor. Me gustaría también poner en este hueco. Una mesa con un ordenador. Para que Johnny busque. Existe por internet. Otra camita para el gato. Y una alfombra para él. Voy a hacer el perciero un poco más pequeño. Porque me parece que está todo muy abarrotado. Esta es la amparita de fitness. En el tejado. Y este sería el cuarto de Johnny Cess. Yo creo que está muy lindo. Y en general. La casa en sí. No sé. Me encanta la verdad. Ya la habríamos terminado. Creo que le hemos hecho justicia a este sim. Que por lo menos. Aunque su familia lo haya repudiado. Ya él ya tiene su propio hogar. Con una estética súper bonita. Que me pega mucho con el entorno así de ser chico. Y con un montón de actividades para hacer. Para desarrollarse como persona. Y para compartir con la familia que él haya elegido. Así que nada. Si te ha gustado este vídeo. Te animo a que me comentes tu opinión. Uy. Se me había olvidado poner algo aquí. Y se me volvió a olvidar también la basura de la cocina. Algo así tan sencillo como esto. Ya le da un toque. Lo dicho. Si te ha gustado este vídeo. Y me quieres compartir tu opinión. Te estaré leyendo como siempre en los comentarios. Espero que te haya gustado. Si es así. Y quieres formar parte de este sueño. Te invito a que te suscribas al canal. Muchísimas gracias por tu tiempo. Sabes que lo aprecio un montonazo. Te mando un abrazo muy muy grande. Donde quiera que estés. Y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.